La noche está terminando ya, espero puedas escuchar Es algo especial que hace ya tiempo quiero decirte La noche mudo testigo será de esta mi gran verdad Pienso que es el momento de confesar lo que siento Mientras estoy acariciando tu cuerpo cerca del mío Así no imagino que estás soñando con un sueño tan profundo Se ve que pronto va a amanecer y se acerca nuestro último adiós Ya nunca podré expresar el gran amor que hoy siento por ti ¡Gracias!